Solamente lo que ya se ha emitido, que la Fiscalía General del Estado, por conducto de la Fiscalía Regional de la Zona Norte, informó que con relación a los restos óseos encontrados en la carretera entre Coacuyula y Apipilulco, perteneciente al municipio de Iguala, se integró una carpeta de... El Ministerio Público tuvo conocimiento que en la carretera, en mención a la altura del punto conocido como el Mirador, se encontraron restos óseos y que al trasladarse al lugar elementos ministeriales localizaron y ubicaron dos predios, dos predios rústicos de superficie plana, fragmentos de cráneos, mandíbulas, hueso, tibia, dientes, peroné, fragmentos de ropa, guaraches, entre otros. Los peritos ubicaron el lugar gracias al dispositivo que se tuvo y a un dispositivo GPS. Los restos fueron asegurados, embalados y etiquetados para su traslado y coordinación de los servicios periciales.